Durante más de una década, Roger Moore tuvo la tarea de estar a la altura de todo lo que Sean Connery había establecido como el 007. Y aunque algunos defenderán a Moore para siempre, no podemos olvidar los disfraces de payaso, los silbidos y las persecuciones en góndolas, entre muchas otras cosas que empujaron a James Bond a un nivel de ridículos sin precedentes. Pero Timothy Dalton reinventó a James Bond de una manera que quizás no agradó a las audiencias contemporáneas, pero que marcó un verdadero desafío para lo que significaba llevar la antorcha. Timothy Dalton interpretó al 007 solamente dos veces, pero aún así dejó huella en la franquicia y logró tener una carrera bastante interesante. Algunos altibajos aquí y allá, pero ¿qué está haciendo ahora? Así que dilo conmigo, ¿qué sucedió con Timothy Dalton? Pero para entender realmente qué sucedió con Timothy Dalton, debemos comenzar desde el principio. El principito comenzó cuando nació en 1946 en Gales, sí en su cumpleaños. Como adolescente se apasionó por el teatro durante una producción de Macbeth. Y esa es una forma bastante tradicional de enamorarse del teatro. Sin duda, complementada por su interés en la actuación en el National Youth Theatre de Londres y estudios en la Royal Academy of Dramatic Arts. Sin embargo, pues nunca terminó aquí, diciendo que sus educadores eran opresores. El joven Timmy D consiguió su primer trabajo como actor en el escenario en Londres con, sí, la obra de Shakespeare, Coriolanus, Coriolanus, a lo largo de los años 60 y 80, y continuaría incursionando en ese material shakespeariano. Solo mira esta lista de producciones de Shakespeare en las que participó The Merchant of Venice, Richard III, King Lear, Henry V, Romeo and Juliet, Macbeth, Anthony and Cleopatra, Loves, Labors, Lost, As You Like It. Y, bueno, ya sabes, otras de nuestras obras favoritas. También tuvo una incursión temprana en el papel principal de Little Malcolm and His Struggle Against the Eunuchs. Y lo que representa su intento más reciente en el escenario, un papel clave en la primera producción de His Dark Materials de 2003 a 2004. Estas actuaciones en el escenario ayudarían a Timothy Dalton a dar el salto a la televisión. Así es, la televisión, actuando en la serie de Malcolm McDowell, Saturday While Sunday, así como apareciendo en algunos episodios de la serie antológica de la BBC, Play of the Month. Y su introducción a la teleamericana vino con la miniserie de 1978, Centennial, interpretando a un explorador. Dalton también haría un debut impresionante en la pantalla grande, interpretando a Felipe II de Francia en The Lion in Winter de 1968 junto a Catherine Hepburn y Peter O'Toole. Y se rumorera que fue Peter O'Toole quien recomendó al joven Timothy para el trabajo. Pues tenía grandes elogios para ese novato, pero la oportunidad más grande y reveladora llegó cuando se le pidió que hiciera una audición para On Her Majesty's Secret Service para tomar el relevo de Sean Connery como el 007 de James Bond. Algo que en ese momento parecía, ya sabes, imposible. Pero la única persona que se interponía en el camino de Timothy Dalton era... Bueno, pues Timothy Dalton, quien era un gran fan de los libros de Ian Fleming. Verás, este hombre amaba tanto a James Bond que rechazó el papel porque pensó que era demasiado joven para el personaje. Le importaba más la franquicia que su carrera, chicos. Tenía otra razón completamente distinta cuando rechazó For Your Eyes Only en el 81, creyendo que la serie se estaba basando demasiado en la comedia. La aversión de Dalton por esta variación de James Bond sería evidente cuando finalmente firmó para The Living Daylights en el 87. Pero esto solo funcionó debido a las circunstancias que rodeaban al tipo que estaba primero en la fila, Pierce Brosnan, cuyo contrato con Remington Steele lo mantenía a raya. Así que Timothy Dalton dijo... Está bien, supongo que es el momento. Y se lanzó y lo hizo muy bien. Timothy Dalton nunca ha sido clasificado como el mejor James Bond, pero se sintió tan natural en su presentación, desafiándose tanto a sí mismo como actor, como al 007 como personaje al eliminar su... Bueno, eso ya sabe, su estatus de modelo a seguir, lo que ayudó a mover la franquicia en una nueva dirección. Pero desafortunadamente, las cifras de taquilla apenas fueron mejores que la última salida de Roger Moore, A View to a Kill del 85, con un máximo de 51 millones de dólares en el ámbito nacional en los Estados Unidos. Las cifras serían aún más bajas para License to Kill del 89, cuyos 35 millones fueron la peor recaudación de Bond desde mediados de los 70. A pesar de sus intentos por refrescar a Bond, e incluso equilibrar su mandato con cosas más ligeras como Hawks, la versión de James Bond de Timothy Dalton fue un desaire para las audiencias contemporáneas. Simplemente, pues, no lo entendieron. Especialmente en comparación con Roger Moore. Y no nos malinterpreten, o sea, realmente nos gustan las películas cursis de James Bond, pero, ¿sabes? Como que era hora de algo diferente, ¿o no? Bueno, no sé, nadie lo sabe, pero en su lugar las audiencias obtuvieron un 007 más serio, más áspero y mucho menos humorístico, que en realidad estaba adelantado a su tiempo porque sentaría las bases para los James Bonds del futuro. Así que, sin Timothy Dalton, tomando ese riesgo más oscuro, no tendríamos estas películas de James Bond más oscuras y sombrías que, bueno, a todos ustedes, fanáticos de Bond, parecen gustarles tanto. Timothy Dalton, en realidad, tenía un contrato de tres películas, pero las demandas entre E.ON y MGM relacionadas con los derechos, pues lo detuvieron. Y para cuando las cosas se resolvieron, en 1992, había pasado ya demasiado tiempo para que Dalton simplemente saltara al 007. Incluso si los estudios querían filmarlo para otro contrato de varias películas, pero igual no lo hicieron. Ah, pero al cabo que ni los necesitaba, así que era hora de que Timothy Dalton redirigiera su atención, dejando atrás para nosotros solo dos actuaciones como James Bond. Pero y dos es mejor que nada. Entre rechazar inicialmente a Bond y, bueno, rechazar a Bond otra vez, Timothy Dalton apareció en una trilogía de películas en los años 70. Hubo Wuthering Heights, interpretando al príncipe Rupert en Cromwell, y estuvo en The Voyeur de Italia. Luego siguió con Mary, Queen of Scots, en 1971, interpretando a Henry Stewart y mostrando un interés activo en los dramas históricos. Conseguiría un papel como funcionario en Permission to Kill, de 1971. No la confundas con License to Kill. Todo mientras seguía perfeccionando su trabajo en el escenario. Dalton terminó los años 70 con una diversa trilogía de películas. Hubo Sextet, en la que interpretó al esposo de Mae West en su papel de regreso, que también fue su papel final. Estuvo en la película The Man Who Knew Love en 1979. Apareció en Agatha interpretando al esposo de Agatha Christie. Y más tarde aparecería en la serie de televisión Agatha Christie's Marple en 2006, mostrando su admiración por otra escritora inglesa. El tipo hace Shakespeare, Christie y Fleming. Pero luego Timothy Dalton pudo relajarse bastante y divertirse mucho en el deliciosamente exagerado papel de un príncipe increíble en Flash Gordon, de 1980. Donde sí, se roba el show. Esta película es absolutamente loca y él entiende el tono. Sabía qué tipo de película estaba haciendo y disfrutaba cada segundo de ella, lo que hace que nosotros, la audiencia, también disfrutemos cada segundo de ella. Mira todos esos segundos de esta película que puedes disfrutar. ¡Ay, mira, aquí pasó otro! Luego estuvo en una película de Coco Chanel llamada Chanel Solitaire. Hubo una miniserie del 83, Jane Eyre, y también podrías verlo en una espantosa película de terror gótico, The Doctor and the Devils, y en la película de televisión Florence Nightingale. Todo esto en sus días pre-bond. Pero, ¿qué haría ahora? Ahora que había interpretado, ya sabes, uno de los personajes más icónicos de todos los tiempos. Bueno, primero vino algo a lo que se había acostumbrado, el drama de época, en una película llamada The King's Whore, en 1990. Luego, realmente se desafiaría a sí mismo, interpretando al actor y al nazi Neville Sinclair en The Rocketeer. Al igual que en Flash Gordon, puedes verlo divirtiéndose en grande y entendiendo realmente qué tipo de película es esta. Y es que, Timothy Dalton es uno de estos tipos que, ya sabes, tiene ese tipo de cara clásica en la que piensas y dices, él debería haber nacido unas décadas antes. Hubiera arrasado absolutamente en el viejo Hollywood, ¿no? Y estoy seguro de que no hubiera sido un verdadero nazi, pero sí, en The Rocketeer está teniendo parte de la diversión más grande que ha tenido en pantalla. ¡Ay, mira todas esas explosiones! ¡Mira toda esa diversión! ¿Recuerdas cuando las películas solían ser realmente divertidas? Continuó durante los años 90 con una serie de trabajos que van desde lo exagerado hasta lo fuera de lo común y lo olvidable. Interpretó a un cazador de hombres lobo en cuentos de estilo cripta y a un criminal en la serie de corta duración de la BBC, Framed. También hubo una comedia romántica llamada Make It in New York y una película familiar llamada Saltwater Moose. Y asumiría otro personaje icónico de la pantalla, Rich Butler, en Scarlet, de 1994. Y la niñera lo convencería de aparecer en una película llamada The Beautician and the Beast, en la que, como puedes suponer, es bastante perfecto. También hubo mucha más televisión, como The Informant y Mad Men de HBO, la pieza de época The Riff y la miniserie de ABC, Cleopatra, dándole el papel de Julio César. Él siempre interpreta a todos los mejores personajes. Entonces, después de que se disipara el humo de la carrera de Timothy Dalton como James Bond, cineastas y productores querían la oportunidad de asociar un nombre grande a sus proyectos de bajo nivel. Dalton les ofrecía ese crédito de 007, como te puedes imaginar. Y a veces se hacen buenas películas de esa manera, pero muchas veces esto termina en cosas malas, como la película familiar de Fox, Timeshare, o la película de Showtime, Possessed. Esto también incluye un pequeño papel en el olvidable western American Outlaws. E hizo lo mejor que pudo, pero siento que podría haberlo hecho mejor, interpretando al padre secuestrado de Brendan Fraser en Looney Tunes Back in Action. También fue el nombre más grande en una pésima producción de televisión de Hércules en 2005. Pero, ¿sabes cuándo Timothy Dalton está en su mejor momento? Cuando se está divirtiendo. Y finalmente pudo divertirse nuevamente en Hot Fuzz de 2007, donde interpreta perfectamente al villano y fue elegido porque Edgar Wright tiene mucho respeto por este hombre. Este es el asunto con Timothy Dalton. Todo depende de quién lo esté eligiendo. Parece que si el cineasta realmente entiende, o aprecia, o ama y respeta a este hombre y a su oficio, entonces pueden sacar algunas de las mejores cosas de él. Pero si solo lo están eligiendo porque pues es famoso, pues no funciona. Cuando quienes lo eligen realmente lo admiran como una presencia y no solo como una persona que fue James Bond. ¿Consideran su magnífica interpretación en Doctor Who como el fundador de los Time Lords? ¿O su convincente arco en shock? Estas personas que hacen estos programas sabían cómo usar a Timmy D, pero su renacimiento más puro vino con un personaje que probablemente sea más Timothy Dalton de lo que podríamos esperar. El señor Pricklepans The Toy Story. Interpretando a este erizo a la perfección en dos de las películas de Toy Story y en numerosos cortos. También puedes escuchar su voz en algunas adaptaciones de Enredados y algunas películas de Tinkerbell que ahora están canceladas porque son problemáticas. Pero ¿sabes quién no está cancelado? Pues Timothy Dalton. Pero aquí voy, lo voy a decir ahora mismo. Penny Dreadful es la mejor actuación de Timothy Dalton en la memoria reciente. Este maravilloso y espeluznante programa utiliza a este hombre y a todas sus habilidades y talentos y simplemente lo deja ir. Todo lo que quieres ver hacer a Timothy Dalton y hasta más, lo hace en Penny Dreadful. llega a ser elegante y suave, un peligroso y aterrador y simplemente genial. Y ese es el asunto con Timothy Dalton. Nunca perdió su genialidad. Incluso cuando no estaba pasando los mejores momentos de su carrera, nunca perdió lo cool. Y el ser cool es realmente fácil de perder. Créeme, yo mismo dejé de serlo hace ya varios años. Bueno, en general, en este punto, Timothy Dalton ha salido de su depresión post-bund y cuando se le permite divertirse y el cineasta realmente lo entiende como artista, puede darnos cosas maravillosas como, como mencioné anteriormente, Penny Dreadful o The Tourist de 2010 y, por supuesto, Doom Patrol de DC, mostrándonos una y otra vez que todavía lo tiene y tuvo un papel realmente lujoso en The Crown y en el spin-off de Yellowstone 1923. Así que sí, en realidad, Timothy Dalton creo que está mejor que nunca. Siempre ha estado en películas interesantes, trabajos en el escenario y televisión, pero esta vez parece que Hollywood le ha dado una licencia para arrasar en la pantalla nuevamente. Cero cero siento que este hombre es increíble y, ¿sabes qué? Se siente como si él lo supiera y debido a todas estas maravillosas actuaciones a lo largo de las décadas, todos en el mundo han llegado a aprender que Dalton, Timothy Dalton, es mucho más que Bond, James Bond. Así que a nadie debería importarle una baba de perico que sucedió con Timothy Dalton porque a él le está yendo muy bien. Y ahora dinos tú qué opinas de este actor. ¿Te cae tan bien como a mí o te parece que es un actor meh? Anótalo en los comentarios y mientras lo haces suscríbete a Joblo en Español para más contenido como este e incluso mejor. Activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo video y comparte esto con tus amiguitos. Gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!